BTV te trae un espacio navideño para compartir en familia, un espacio para nuestra industria nacional. Destellos navideños, una propuesta de Bolivia TV para estas fiestas de fin de año, junto a el Nico y Ángela Gamboa. ¡Espéralos! A partir de este 8 de diciembre a las 15.30 por Bolivia TV.